¿Sabías que en Noruega no suelen conversar con personas a las que no conocen? Y además acostumbran respetar bastante el espacio personal. Así que sentarse en el autobús junto a alguien mientras hay otros asientos disponibles se considera muy invasivo. Si decides iniciar una conversación con una persona extraña en Noruega, la manera más aceptada de hacerlo es hablar acerca del clima. Por estas razones, algunas personas consideran a los noruegos como personas frías o antipáticas. Si quieres conocer un poco más de la forma de ser de la gente en Noruega, no te despegues. Pues te contaré datos curiosos de los noruegos. Dale con ganas al botón like antes de comenzar. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda mucho. ¡Comenzamos! 1. Les importa mucho la confianza Para los noruegos es muy importante la confianza, así que les molesta bastante cuando ésta se rompe o cuando alguien desconfía de ellos. Esto puede deberse a un sistema de valores y de honor que ha sobrevivido desde la era vikinga. Ser una persona de palabra es fundamental en Noruega, y si no tienes este valor implícito, se considera que no eres una buena persona. 2. Son muy tolerantes En Noruega, los ciudadanos promedio son bastante tolerantes, ya que aceptan fácilmente a personas con diferentes estilos de vida y personalidades, formas de vivir que a veces no son bien vistas en otros países. Aquí encajan sin problemas. Por ejemplo, las leyes para el matrimonio entre personas del mismo sexo se aprobaron en 2009, y no hay grupos que pugnen por la fusión entre el Estado y la religión. 3. No son religiosos La mayoría de las personas en Noruega pertenecen a la iglesia luterana, pero en la práctica no son religiosos. Se estima que solo el 3% de los noruegos van a la iglesia cada semana, y la religión no es un tema de conversación, así que nadie te juzgará por tus creencias personales, lo cual va muy ligado con el asunto de la tolerancia. 4. Valoran el equilibrio entre trabajo y vida personal En Noruega, es importante que el trabajo no ocupe por completo tu vida. Si tus hijos se enferman o si requieres un día extra para descansar por tener algo de saturación mental, puedes avisar al trabajo y quedarte en casa sin problemas. Lo mismo ocurre si requieres hacer algún trámite que se cruce con tu horario de trabajo. Solamente debes notificar y puedes tomarte el día para hacerlo. Todo esto deriva en que en la cultura noruega, la percepción del trabajo es muy diferente que en países como Alemania o Estados Unidos. 5. Acostumbran comprar una propiedad desde muy jóvenes Para los noruegos, no es una buena idea rentar casa o departamento. Por ello, es común que las personas en Noruega compren su primera propiedad a los 22 años, aunque no cuenten con el capital para comprarla de contado. Empiezan a hacer depósitos y a ahorrar para esto desde muy jóvenes. Una vez que adquieren la vivienda, invierten mucho dinero para dejarla exactamente como ellos la quieren. 6. Son realmente buenos ahorrando Los noruegos son muy buenos para ahorrar, y cuando se proponen comprar algo, ahorran meticulosamente para poder comprarlo. No es común que en Noruega las personas usen la tarjeta de crédito para comprar cosas, pues acostumbran a ahorrar para conseguir todo lo que necesitan. Esta es otra gran diferencia con culturas como la estadounidense, en la que comprar y endeudarse con tarjetas de crédito es algo muy frecuente. 7. Cocinan bastante Como la comida en restaurantes es muy cara, los noruegos prefieren cocinar siempre que pueden. Incluso las personas solteras suelen comprar despensa y cocinar ellos mismos, antes que salir a comer de manera frecuente. Y es que una pizza en Noruega cuesta en promedio unos 25 dólares, por lo que no es nada barato comer fuera. 8. Tienen una alta equidad de género La igualdad de género en Noruega es muy alta y es uno de los mejores países para vivir si eres mujer. Hombres y mujeres se dividen los roles del hogar, y las mujeres suelen ocupar puestos altos en la sociedad. Hay mujeres dirigiendo empresas, en altos puestos de gobierno y en general se desarrollan ampliamente en cualquier área laboral. 9. Son muy felices Los noruegos, junto a los escandinavos, están clasificados dentro de las nacionalidades más felices del mundo. Son individuos muy patriotas y orgullosos de sus raíces, y además están muy unidos entre ellos. Según los especialistas, la felicidad noruega se debe al sistema de bienestar del país que garantiza que todas las personas estén bien atendidas. Tienen estándares muy altos con diferencias mínimas, entre ellos en cuanto a calidad de vida, y están rodeados de un entorno natural espectacular. 10. Aman esquiar Noruega supera a cualquier nación en el esquí, pues tienen una fuerte tradición en este deporte. Para muchos noruegos, esquiar es un hobby, que adoptan no tanto para competir, sino como forma de diversión. Los noruegos fueron pioneros en el esquí moderno y tienen un dicho que dice que nacen con esquís en los pies. Y es que los niños aprenden a esquiar desde muy pequeños, pues incluso forma parte del plan de estudio en las escuelas. Debido a que el país está ubicado cerca de la región polar, hay algunas partes donde la gente esquía también en verano. 11. Les encanta disfrutar de la naturaleza. Los noruegos aman la naturaleza y gustan de hacer actividades al aire libre. Es por eso que hay muchos sitios para esquiar, hacer senderismo y pescar. También son fanáticos de practicar ciclismo de montaña. Hay una política gubernamental en Noruega que permite a todos los ciudadanos acceder a cualquier propiedad pública para uso personal, así que es común que las personas acampen en múltiples lugares. Además, los noruegos suelen poseer o rentar cabañas y refugios de montaña para pasar momentos rodeados de naturaleza. 12. Tienen una alta tasa de alfabetización. Los noruegos son de las personas más alfabetizadas del mundo, ocupando el segundo lugar después de Finlandia. Tienen una alta variedad de periódicos, accesibilidad a muchas bibliotecas públicas y a computadoras. Los investigadores cuentan con recursos educativos gratuitos disponibles en todo momento, y nueve de cada diez noruegos leen al menos un libro al año. Más del 40% de la población refiere que lee un libro por mes. 13. No les gusta la confrontación. A los noruegos no les gusta confrontarse ni involucrarse en peleas, así que tienen una gran habilidad para dejar pasar cosas que les molestan, aunque en el norte la gente podría ser la excepción. En general, se trata de una cultura pacífica en la que los conflictos tienden a solucionarse de manera tranquila. 14. Son muy relajados. Muy ligado con el punto anterior, está el tema de que en Noruega la gente no vive estresada, pues realmente se trata de personas muy relajadas. No es fácil ver a un noruego enojado o alterado por algo. Esto representa también una gran diferencia con culturas, como la alemana, donde la gente parece orgullosa de vivir estresada. 15. Hablan muy bien inglés. El noruego es bastante similar al inglés, por lo que los noruegos hablan con mucha fluidez este idioma. Aunque el noruego pertenece a las lenguas germánicas, comparte un parecido significativo con el inglés, así que los extranjeros encuentran muy fácil poder comunicarse en inglés en cualquier parte de Noruega. 16. Las mujeres son algo introvertidas. En Noruega, las mujeres son un tanto introvertidas, pues no suelen juntarse con personas a las que no consideran sus amigas. Ellas prefieren a su familia y amistades cercanas, antes que cualquier otro tipo de entorno. En cuanto a las fiestas, es común que prefieran una cena tranquila con su pareja, antes que asistir a una fiesta muy concurrida. La familia y las personas cercanas son muy importantes para las mujeres noruegas. 17. Las mujeres también son muy independientes. En comparación con mujeres de otras nacionalidades europeas, las noruegas son bastante más independientes y luchan por la igualdad de género. No es común que una mujer espere que un hombre pague en la primera cita, ni tampoco contemplan recibir regalos caros por parte de sus pretendientes. En una relación de pareja, las mujeres están acostumbradas a contribuir financieramente a partes iguales. 18. Hacen largas pausas al conversar. Una característica que puede resultar extraña para los extranjeros que visitan Noruega por primera vez es que las personas en este país acostumbran a hacer largas pausas cuando están en una conversación. El silencio no es algo incómodo para ellos, incluso por lapsos prolongados, ya que es una oportunidad para reflexionar. 19. Son muy puntuales. Llegar a tiempo a cualquier cita es la norma en Noruega, y aparecer tarde a un compromiso de negocios o personal se considera una gran falta de respeto, por lo que las personas que hacen esto no causan una buena impresión, ya sean nativos o extranjeros. Incluso cuando hay muy mal clima, los autobuses y trenes son puntuales, lo que ejemplifica la importancia de la puntualidad en esta cultura. 20. Reciclar es una costumbre. La cultura del reciclaje es tan importante en los países nórdicos que incluso hay un tipo de ejercicio que implica trotar mientras recoges basura para reciclar. Se llama plugging. El plástico siempre se recicla en bolsas azules y también la composta de los alimentos se recolecta en bolsas verdes. Latas y botellas pueden ser recolectadas por una máquina de reciclaje. 21. Comen mucho pescado. Uno de los alimentos más populares en Noruega es el pescado. Una gran cantidad de bacalao del Atlántico. Pescado blanco, salmón y otras especies prosperan en las aguas del país. Así que los noruegos comen pescado una o dos veces por semana y se consume en múltiples formas, desde bacalao seco, cucharadas de aceite de pescado hasta caballa ahumada. 22. Celebran en grande el graduarse de la secundaria. Una de las celebraciones más grandes que ocurren en Noruega tiene lugar cuando se gradúan de la secundaria a los 13 años, festejo conocido como Roussetiv. Cada año, más de 40.000 adolescentes se gradúan de la escuela secundaria en este país, y la mayoría de ellos participa en una celebración que va desde el 1 de mayo hasta el día de la Constitución el 17 de mayo. Según la escuela de la que se graduaron, usan oberelos rojos, azules o negros, y es común que se reúnan en grupos y compren un vehículo pintado y equipado con sistemas de sonido, en el que se mueven a diversos festejos en todo el país. La multitudinaria celebración ocurre antes de que se lleven a cabo los exámenes finales. 23. Les encanta tomar café. Los noruegos disfrutan bastante de tomar café, y además, si alguien te invita a tomar uno, esto tiene un significado específico, pues espera a que se sienten a platicar. De hecho, la expresión ata en café significa reservar tiempo para los amigos, la familia o los colegas. Oslo es conocida como una de las ciudades donde se consigue mejor café en el mundo, donde la especialidad es el café con tostado ligero. 24. Comen arenque en escabeche durante el desayuno. Como ya te había comentado, los noruegos comen bastante pescado, y esto también incluye consumir este alimento durante el desayuno. Para la primera comida del día, es común que se prepare arenque en escabeche. De hecho, en el siglo XIX se acostumbraba a desayunar avena con arenque salado encima. Este tipo de pescado se considera cotidiano, por lo que se sala y se conserva en la despensa. La mezcla puede ser agridulce y las tiras de arenque tienen un sabor jugoso y picante. 25. El día de la Constitución es muy importante. El 17 de mayo se celebra el Día de la Constitución en Noruega, y es todo un fenómeno en el país. Tanto en los pueblos como en las ciudades, los noruegos se reúnen a tomar champán y conmemorar la Constitución de 1814. Bandas de música y desfiles infantiles recorren las calles principales, y en Oslo, la familia real saluda a las procesiones desde el balcón, mientras filas de banderas rojas con cruces azules y blancas ondean. Para este festejo, las personas sacan su bunad, el vestido tradicional del país bordado con colores llamativos. Algunos noruegos pagan hasta 10.000 dólares por un bunad bordado con plata u oro. 26. Los trolls tienen un lugar muy especial. Así como en Islandia son importantes los elfos, en Noruega los trolls tienen un lugar muy especial. En Occidente, estos seres mitológicos se transformaron en criaturas tiernas y benignas, pero para los noruegos son fuerzas naturales malignas con la capacidad de conjurar una tormenta de nieve o provocar un desprendimiento de rocas. Es común encontrarlos en forma de estatuas y también en los nombres de algunos sitios como Trollstigen. 27. El alcohol para consumo personal debe comprarse al gobierno. Si vas a comprar alcohol para consumir en tu casa en Noruega, debes hacerlo en una licorería administrada por el gobierno. Estas tiendas se llaman Demonoplet y cierran temprano los sábados, mientras que los domingos permanecen cerradas. En los supermercados puedes encontrar cervezas, siempre y cuando tengan menos de un 5% del alcohol por volumen, y la venta se detiene un poco antes de la hora de cierre del establecimiento. 28. Acostumbran a los bebés al frío desde muy pequeños. Los bebés en Noruega son sacados por sus padres al aire frío durante varias horas para que se acostumren al invierno del norte, que puede incluir temperaturas bajo cero. Además, se cree que cuando los bebés duermen al aire libre, tienen una mejor calidad de sueño, más energía y adaptación para dormir en diferentes ambientes, incluso en aquellos ruidosos o muy iluminados. 29. Comen tacos los viernes. Por más extraño que te parezca, en Noruega aman los tacos, y en los 90 comenzó a hacer tendencia a comerlos en viernes, cuando era común que las familias celebraran el comienzo del fin de semana comiendo tacos. Actualmente, no solo los comen en este día, pues los tacos se han mantenido como una comida de moda, presente en diversos momentos. 30. Se quitan los zapatos antes de entrar a una casa. Quitarse los zapatos antes de entrar a una casa es una de las reglas sociales que los noruegos aprenden desde pequeños, aparte de mostrar respeto. Tiene que ver con que es un país donde llueve y nieva con frecuencia, por lo que si no se quitaran los zapatos habría que estar limpiando el piso constantemente. La regla es tan importante en esta cultura que se enseña a todos los niños en los primeros años de escuela. ¿Y bien? ¿Qué te parecieron estas costumbres y hábitos de Noruega? ¿Te gustaría poner en práctica algunos? Cuéntanos en los comentarios cuáles son algunos de los hábitos que caracterizan a la cultura de tu país. Y no te olvides de compartir este video si te gustó. Y conmigo serán hasta la próxima. Chao.